Hola que tal amigos aficionados a la Lucha Libre Los saluda su amigo Dos Caras Aquí desde la Ciudad de México Quiero hacer una atenta invitación Para todos mis amigos aficionados a la Lucha Libre Para que asistan al evento Que voy a estar haciendo acto de presencia En la tienda de mi compadre Solar Que está ubicada en la Colonia Centro En Luis Moya 116 Casi esquina con Arcos de Belén En donde estaré Tomándome fotos y filmando todos los autógrafos Que ustedes me quieran llevar de revistas De fotos De todo lo que ustedes gusten Voy a hacer también una promoción especial De máscaras Ese día y a las cuales A todos los primeros 10 compradores Les vamos a hacer entrega de un regalo En especial para todos ustedes 27 de agosto a las 12 del día Los espero a todos ustedes En la tienda de mi compadre Solar Por allá los espero Recuerden Luis Moya 116 Casi esquina con Arcos de Belén Colonia Centro Por allá nos vemos En convivencia con todos ustedes Con mucho gusto Me tomaré fotos Y firmaré autógrafos Gracias 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 Gracias